Interesante, muy bueno, le agradezco a la persona que me invitó, interesante, además me ubiqué dentro de los pre-frágiles. Como en todo evento siempre uno aprende cosas y es bueno, sobre todo participar y tener acceso a información que normalmente por razones obvias uno no tiene. Una de las grandes charlas que yo he participado dentro de todo el programa que estamos haciendo los otros más adultos mayores que llevamos como 10 años y nunca pensé que iba a volver a la universidad a capacitarme, a mejorar mi informativo, mi cultura personal, fisiológica que nos da herramientas para seguir predicando con el ejemplo de que nosotros los adultos mayores, mientras tengamos actividad física, se prolonga nuestra calidad de vida. Me pareció muy bien, muy educativo y nos enriquece como personas y nos ayuda a conocernos más como adultos mayores porque antes no nos conocíamos y trabajábamos solamente. Ahora como adultos mayores es otra cosa, tenemos que aprender a querernos, a educarnos un poco más, a conocer el transcurso de los años en nuestras vidas. Estoy muy contento de que me hayan invitado a participar de esta experiencia, de esta investigación que está haciendo la universidad, darles mis felicitaciones también y contarles un poquito de que el programa aportó un granito de arena con los adultos mayores para la realización de esta investigación. Decir de que el adulto mayor va a ir envejeciendo la población en Chile, necesitamos más de estas instancias para darle la importancia que se necesita a una persona mayor. Este evento con personas mayores y quinesiólogos de distintos CEFAM de Talca tuvo como propósito mostrar algunos resultados de un proyecto Fondesy asociado al síndrome de fragilidad en personas mayores de Talca. Y en forma muy resumida, puedo comentar que del orden del 20% de las personas sobre 60 años en Talca, en la muestra estudiada, presentan síndrome de fragilidad, que en otras palabras es la etapa previa a la dependencia. Y algunas características de ello es que la fuerza por la musculatura disminuye, la velocidad al caminar disminuye, disminuye el equilibrio, entre otras características. Quedo muy contento con la amplia participación de personas mayores asociadas a grupos de adultos mayores de distintos CEFAM de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.